Nuestro universo tiene muchas cosas en común. Una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente edición de Idioma Deporte. Como siempre, un placer compartir con todos ustedes y llevarles lo mejor del deporte resumido en 30 minutos de información y opinión. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, les damos la más cordial bienvenida. Mi compañero Alberto Ferrer Ávila junto a este servidor, Edu Impalma, hoy en Idioma Deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edu. Muy contento de traer a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy con un programa súper especial. Tenemos béisbol de grandes ligas. Tenemos la final del baloncesto venezolano. Tenemos también la semifinal de la NBA. Y bueno, y celebrando hoy el amistoso que jugará la Vino Tinto ante el equipo de Moldavia. Sí, señor. Día Vino Tinto para nuestra querida selección nacional que en el día de hoy estará enfrentando al combinado de Moldavia, un combinado B de Moldavia. Hay que destacarlo de esta manera. El equipo europeo no estará participando en la Euro 2012 Polonia y Ucrania. Hice un sparring antes de los compromisos eliminatorios al Mundial de Brasil 2014 para el equipo del profesor César Parías. Así que vamos a estar analizando todo el panorama deportivo. También notas interesantes sobre Greivis Vázquez, quien estará siendo el puntal de la selección venezolana en el próximo preolímpico. Y por supuesto en el sudamericano de baloncesto de Naciones en Formosa, Argentina. Pero ¿qué te parece si iniciamos idioma de deporte en el día de hoy? Analizando un poco el panorama de la Gran Carpa. Porque ayer era una jornada que se vivió bien completa en la MLB. Y vamos a comenzar hablando un poco sobre el encuentro que sostuvo los arrojos de Cincinnati, quienes superaron 4 por 3 al equipo de Atlanta. Estamos viendo en este momento parte de lo que fue las acciones, en donde el señor Brandon Vichy, quien fue el lanzador derrotado, recibía castigo por parte de la ofensiva de Cincinnati. Brandon Phillips daba cuadrangular el polivalente segunda base del equipo de Dusty Baker para de esta manera colocar 1 por 0 las acciones. Estamos viendo en pantalla el segundo cuadrangular del señor Brandon Phillips, donde remolcaba 3 carreras para darle la victoria a su equipo de los arrojos de Cincinnati. Y bueno, la temporada grandiosa que está teniendo este grupo de peloteros. Sí, señor. Están por encima de 500 con récord de 23 y 19. En este momento Cincinnati está encendido, sin duda alguna, el equipo del manager Dusty Baker. Y queremos parte de lo que es el swing del señor Brandon Phillips. Y a la postre, el equipo de Cincinnati se llevaría la victoria por intermedio de Matt Leitos, quien lanzó muy bien 3 y 2 ahora la marca para el segundo abridor del equipo de Cincinnati. Aroldi Chapman, por cierto, quien tuvo severos problemas con la justicia, lo que fue el día lunes, se montó en la lomita y sin embargo pudo llevarse con rectas meteóricas hasta 100 millas por hora. Es lo que fue su segundo salvado en este nuevo rol que le ha impuesto a Dusty Baker como cerrador. Sí, señor. Y hablando de justicia, justicia no fue lo que recibió ayer el lanzador venezolano Félix Dubrón, quien lanzando un juegazo se fue sin decisión y mantiene su récord en 4 juegos ganados y 2 perdidos en la derrota de su equipo media roja de Boston. 4 carreras por una ante los Orioles de Baltimore. Sí, señor. Vamos a ver en pantalla a continuación acciones de lo que fue este encuentro donde, como tú lo comentabas, vemos a Brian Mattus en la loma, el abridor del equipo de Baltimore, quien pudo frenar a la fuerte toletería del equipo de los media roja de Boston. Vemos como ponchaba en este momento a Cody Ross, de igual manera a Kevin Uchilius o a Justin Pedroia, quien volvía. Y bueno, la parada de J.J. Hardy en el campo corto, fenomenal ante Chris Davis. De igual manera, proseguía el dominio, el yugo del lanzador del zurdo, Brian Mattus, en la loma ponchaba al titán, Adrián González. En este momento no podía el equipo de Boston ante el buen momento atravesado por el lanzador del zurdo de los Orioles de Baltimore, Brian Mattus. Vemos en este momento como el jugador, parte de lo que son las acciones de este encuentro, donde se iba a la segunda base y bueno, venía la debacle para Félix Dubrón en este momento. Polémica jugada este Bok a la altura del séptimo inning con el juego dos carreras por una por uno de los relevistas del equipo medias rojas de Boston. En otros resultados, el equipo de Colorado venció siete carreras por seis al equipo de Miami. Efectivamente, Ricky Nolasco tuvo una gran actuación ayer para el equipo de Osvaldo Guillén. Solamente permitió o concedió libertades de tres carreras en la primera entrada y luego pudo dominar a la fuerte toletería de Colorado. Colorado, Colorado, que por cierto está viviendo un bache ofensivo bien interesante. Han perdido ya ocho de los últimos once encuentros el equipo de Carlos González, la embajada venezolana, sin duda alguna. Sí, señor. Aquí vemos parte de las acciones, doblete para el jugador Jamboc y de esta manera volteaba la pizarra el elenco de los Marlins en su nuevo estadio, el hermoso Marlins Park de Florida. Por los venezolanos, el señor Jonathan Herrera batió de 3-1 con una anotada, Marco Scutaro de 1-0 y Carlos González de 5-1 con una anotada. Sí, señores. También en más encuentros en la gran jornada del día de ayer cuando seguimos viendo acciones en este encuentro entre Marlins y el equipo de Colorado. Muy buena jugada para el left field, el señor Logan Morrison por parte del equipo de Miami. En este momento vamos a pasar a ver ahora imágenes del encuentro entre nada más y nada menos Toronto que enfrentaba al equipo de Tampa Bay y lo superaba el equipo de la Florida con score de 8 por 6. Vamos a ver las imágenes a continuación en pantalla en este momento. Sí está en la barra nuestra señora directora y tenemos que en este encuentro ahora sí Wade Davis se llenó la victoria a Hutchinson. Fue el perdedor y Fernando Rodney con su nada más y nada menos que salvado número 14 de la campaña cuando vemos el dominio de David Price. De nuevo en la loma lo vuelve a hacer el astro del equipo de las rayas de Tampa Bay. Joe Maddon, el manager del equipo de los Reyes, supo administrar muy bien su bullpen. En este encuentro vemos parte del accionar cuando ponchaban a Brett Lowry y David Price seguía con dominio absoluto sobre la lomita del elenco de las rayas de Tampa Bay. Sí, Carlos Peña dio un vuelo a cerca de tres carreras y bueno, y puso a su equipo, metió a su equipo en el partido, pero a la postre, perdón, a la postre se impondrían ocho carreras por seis ante el equipo de Toronto que también está teniendo un desempeño increíble en esta temporada de Edwin. Están metidos en la pelea en lo que es el este de la liga americana. ¿Quién lo iba a decir que el elenco de Boston y los Yankees de Nueva York estén ocupando el último y penúltimo lugar en el este de la liga americana? Absolutamente nadie. Es que bueno, es lógico pensarlo en algunas oportunidades porque esa división es muy fuerte. Y el gran beneficiado sin duda alguna son las rayas de Tampa Bay que están viviendo un momento fenomenal. Lo vemos aquí a Carlos Peña dando este cuadrangular para de esta manera impulsar lo que es una nueva victoria para el equipo de Joe Maddon como lo son los Reyes de Tampa Bay. En más resultados de la jornada del día de ayer tenemos que los Mets superaron a Pittsburgh 13 por 2. Un encuentro donde Henry Dick y el nudillista se llevó la victoria, Juan Cruz fue el dominicano el derrotado y Francisco, Fran Francisco se llevó su primer salvado o su onceavo salvado de la temporada. En otros resultados de la liga nacional los cardenales de San Luis vencieron a los padres de San Diego 4 carreras por 0 con victoria del señor A. Gengright que queda con récord de 3 ganados y 5 perdidos. También los nacionales vencieron a los Phillies 5 carreras por 2, victoria para el señor Zimmerman y derrota para Roy Halladay quien deja su récord en 4 y 4 y qué le iba a decir Edwin, 4 y 4 para Halladay. Sí, Halladay no ha estado nada dominante a lo largo de la presente temporada y hay que destacar también que los cachorros superaron o cayeron 2 por 1 ante los astros de Houston en este encuentro José Altuve se fue de 4-2 con su tercer cuadrangular de la temporada. Vamos a repasar lo que serán los encuentros para la jornada del día de hoy rápidamente los tenemos para todos ustedes. Los Mets se medirán en la liga americana o en la liga nacional quiero decir ante el equipo de Pittsburgh Morton, ante John Neese, San Francisco con Barricito hará lo propio ante Manistrada por Milwaukee, Washington con Edwin Jackson en la lomita enfrentando a Cole Hamels con marca de 6 y 1, muy buen arranque para el zurdo de los Phillies. También Atlanta con Hanson ante Arroyo, Colorado con White ante el elevatoro de Venezuela, Carlos Zambrano con marca de 2 y 2 por Miami, Chicago ante Houston, San Diego ante el equipo de San Luis y Los Ángeles ante Arizona. Sí, en la liga americana el equipo de Boston se medirá a Baltimore, Toronto hará lo propio ante Tampa Bay, Los Ángeles se medirá a Oakland, Texas se enfrentará a Seattle, el equipo de Detroit, el equipo de Miguel Cabrera se enfrentará a los cintos de Cleveland y Kansas City se medirá ante los Yankees de Nueva York. Con el veterano Andy Pérez, por cierto, buscando una nueva victoria. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con mucho más del panorama deportivo aquí en Idioma de Deportes. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!